¿Qué te pasó en la mano? Por lo menos léela Si quieres escribirme algo, hazlo por WhatsApp Pero no tengo celular Pues consigue uno ¿Y ahora qué te pasó? Pensé que ibas a llegar saltando de contento No Me fue muy mal con Verónica ¿No le gustó la carta? Ni siquiera la leyó No supo todo lo bonito que me ayudaste a escribirle ¿Pero por qué? Dijo que las cartas ya no se usan Y que mejor la escriba por WhatsApp Pues qué poco romántico es esa niña No Ella tiene razón Si quiere llamar su atención Debo que conseguir un celular Bien sabes que tu mamá no quiere Y yo estoy de acuerdo con tu mamá Todavía estás muy pequeño, hijo Los sentimientos de nuestros niños son tan frágiles Que ante el rechazo de un amigo O el desprecio de alguien a quien aman Se vuelven tan vulnerables Que hacen cualquier cosa con tal de no ser despreciados Me quedé despierta hasta ahorita Porque me urgí a hablar con ustedes No mi amor Estamos muy cansados Y ya nos queremos dormir Solo díganme si sí me compran un celular Y ya me voy Ya habíamos hablado de ese tema Y te dije que no Pero mamá Todos en mi escuela tienen uno A ver A mí no me parece buena idea Que niños como tú tengan un teléfono Pero es para hablarle a Verónica Y que me pele A ver, lo dicho antes Hijo Mira Si es para eso Cuenta con mi teléfono Que ya no ocupo Roberto No pasa nada, Paulina Tenemos que apoyar a nuestro hijo Y más Si se trata de Ayudarlo a que conquiste a la niña que le gusta Guau Qué cosas tan bonitas Me escribiste por Whats Eran parte de la carta que te quería regalar Pues qué bueno que conseguiste el celular Porque me encantaron los Whats que me mandaste Están bien bonitos Porque son para ti Que estás bien bonita Me gustaría agregarte al grupo de Whats En donde estamos todos Sí No solo me gustaría ser tu amigo Sino de todos Pero antes tienes que hacer un reto Tienes la mano lastimada como Edgar No es nada ¿Juegas fútbol? Claro que sí Me encanta ser portero Entonces ven la tarde al parque Si quieres ser parte del grupo Ahora que ya ni Edgar te habla Vas a tener que hacer el reto Que Manuel te va a decir Nos vemos Qué reto Qué raro que te me acerques Hasta Verónica se dio cuenta De que ya no me hablas La neta No quería dejar de hablarte Siempre habíamos sido amigos Sí Por eso me pegó más gacho Porque eres mi único amigo Pero ahora estoy con los populares Y no podía estar con gente Que no era aceptada como tú Pero Verónica Ya me dijo que vaya al parque A jugar fútbol Y obviamente Manuel Me va a meter a su grupo Porque soy un fregón como portero Sí Qué buen plan Le voy a decir a Manuel Que nos meta los dos en el mismo equipo Para que no nos meta ningún gol Y podremos ser amigos sin problemas Ayer casi te tuve que dar de comer En la boca de la tristeza Que arrastrabas Y hoy mírate Es que hoy guisaste más rico Que ayer, abuelo No creo que sea por eso Que hoy estés comiendo Con la sonrisa de oreja a oreja Bueno, ya te digo Es que Verónica me dijo Que le encantaron los mensajes Que le escribí por WhatsApp Estoy muy contenta De que Roberto Te haya dado ese celular Lo hizo para que yo fuera feliz Y soy muy feliz Sí Te veo contento Pero mucho cuidado Con cómo usas el teléfono, ¿eh? Sí No te preocupes Para lo único que me importa Es para escribirle mensajes a Vero Estoy segura Que le van a encantar tus mensajes Bueno, gracias por la comida Voy a hacer la tarea No cabe duda Que le pegó fuerte el amor Vengo a revisarte la tarea, hijo Sí Justo ya la estoy terminando Listo, ya Terminé Hoy la terminaste más rápido Que otras tardes Sí, es que ya me urge Irme a jugar fútbol Con mis amigos No te hagas Lo que quieres es ya irte Para ver a Verónica Bueno, sí Regresas antes de que se haga de noche, por favor Ok Nos vemos Con cuidado, ¿eh? Dale Dale, Gonzalo 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 ¡Viniuye! ¡Lista! ¡Vinuye! ¡Lista! ¡Párala! ¡Párala! ¡V engineers! ¡Vстра, ignota! ¡Rinforza! ¡Vieß, rinforza! ¡Masságil! ¡Párala! 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 ¡Várala! ¡Bien! ¡Qué buen paradón hiciste! Nos hubieran ganado si nos metían ese gol. Es que soy un buenazo, como Paco Memo. Te dije que ibas a entrar a nuestro club de cuates. No, 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 espérate. Falta que Gonzalo haga el reto del abecedario. ¿Qué es eso? Mira, yo voy a decir las letras del abecedario Y tú vas a decir una palabra que empiece con cada letra Mientras te voy rascando la mano ¿Pero eso no duele? No si eres valiente Pero si eres cobarde, ni puedes ser nuestro amigo Claro que soy valiente como ustedes Para que ya me vean como su amigo Ok, va Ándale, comienza A, árbol D, burro Más rápido C, cosa D, dedo Más rápido Elefante ¿Qué? Se me hace que Gonzalo no aguanta ¿Cuánto? H Ven, se los dije Gonzalo no aguanta, eres muy débil Es que duele Tienes que aguantar el reto del abecedario para que entres al club de cuates No, ya no lo voy a hacer Bueno, entonces no tendrás amigos Pero jugué bien al foot Nos vale No aguantaste el reto Y no demostraste que eres macho Vénganse Y yo que pensé que me gustabas Pero ya no Pero Verónica Ya, vámonos Y pobre de ti si vas con el chisme porque te hacemos la vida de cuatitos en la escuela Vámonos Ya no aguanta nada Ya no aguantar el reto del abecedario para que entres al club de cuatitos en la escuela No aguantar el reto del abecedario para que entres al club de cuatitos en la escuela No aguantar el reto del abecedario para que entres al club de cuatitos en la escuela